En Guanajuato, el colectivo de búsqueda Ángeles de Pie Portí conmemoró tres años del hallazgo de una fosa clandestina, donde se encontraron 80 cuerpos en el barrio de San Juan Salvatierra. Por lo anterior, el mismo colectivo continuó insistiendo a las autoridades para que se realice un sitio de memoria en Salvatierra y que de esta manera se dignifique a las víctimas. A través de un posicionamiento difundido en sus redes sociales, exhortaron a las autoridades a que se hagan responsables del predio en el que se localizó la fosa, para que no sea usado para fines ilícitos. En el documento difundido, señalaron que presuntamente dicho predio continúa siendo utilizado sin que las autoridades tomen medidas para el resguardo. Durante estos años, hemos insistido a las autoridades municipales y estatales sobre la importancia de recuperar este espacio y reconvertirlo en un sitio de memoria que dignifique la memoria de las personas que localizamos en dicho lugar, que no siga siendo utilizado para cometer actos de violencia o utilizarlo para fines ilícitos, escribió el colectivo Ángeles de Pie Portí. Reclamando que después de tres años no han tenido respuesta efectiva. Cabe mencionar que reconocieron que durante el 2021 y parte del 2022 sí tuvieron espacios de diálogo con ciertas autoridades municipales y estatales. Sin embargo, detallaron que al menos en este 2023 las autoridades no han dado respuesta a la solicitud para dialogar y exponer de viva voz las necesidades y demandas del colectivo sobre este sensible proyecto. Lamentaron que las autoridades se escuden detrás de excusas como la falta de recursos para la construcción de este espacio. En este mismo sentido, recordaron que el mandatario estatal, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, ante la visita del Comité contra las Desapariciones de la ONU en 2021, expresó su voluntad y preocupación por este tema, reconociendo públicamente la importancia de tener espacios de memoria. Le animamos a que, en esta última etapa de su gobierno, deje las condiciones necesarias para este sitio y sentar las bases de trabajo con las familias para llevar a cabo el proyecto. Hoy las familias de este colectivo presentamos una propuesta de sitio más acabado y nuestro interés es que el Estado lo garantice, solicitó el colectivo. El colectivo de búsqueda pidió al gobierno del Estado de Guanajuato que dé audiencia a las familias del colectivo Ángeles de Pie por Ti para avanzar en el proyecto de sitio de memoria. Piden también que las autoridades de todos los órdenes y niveles tomen con seriedad y muestren voluntad política en la construcción del sitio de memoria en Salvatierra y que en el Estado de Guanajuato se trabaja en la construcción de políticas de memoria con las familias para garantizar el derecho a la memoria de los colectivos. Informo para Canal 13, Camila Islas.